A medida que los trabajos de señalización de las vías centrales de Catamayo avanzan, los ciudadanos ven con optimismo el desarrollo del proyecto. Opinan que esta será una causante para que los peatones y conductores tomen muy en cuenta las señales de tránsito. Sin embargo, los moradores de las calles 10 de agosto y Bolívar coinciden en que deberían ubicar un semáforo en esta intersección para evitar accidentes de tránsito. El asunto de un semáforo aquí es importante. Puede ser un semáforo de los que son entre los postes o puede ser un semáforo en alto. Lo que pasa es que esta esquina es muy transitada. Primero porque es principal la Bolívar. Y la 10 de agosto porque antes era principal la 10 de agosto. Entonces la gente coge la 10 de agosto como si fuera una avenida. Y cuando llegan a este punto se encuentran con que las dos casas que están aquí, me imagino que fueron construidas en su tiempo, por medio de municipios no se tomaron en cuenta ciertas distancias para poder tomar en cuenta la subida de los carros. Entonces cuando vienen los carros por la avenida desde agosto, a veces llegan más allá del límite, que usted puede ver aquí en la tienda, para poder ver qué carros suben. Y resulta que cuando ellos se dan cuenta de eso, ya el carro está acá. Porque esta es una principal en donde tienen que acelerar para poder subir una loma. Se necesita un semáforo para poder controlar esa acelerada, porque los pares no sirven. Ya aquí han habido, desde que yo tengo acá son tres años, y he visto como seis accidentes fatales. Y unos cuantos que no son para contar porque realmente han quedado con abolladuras, con latas hundidas. Pero realmente aquí se necesita. Los moradores piden a las autoridades intervenir en otros aspectos que también son de importancia para el tránsito en la localidad. Nosotros aquí pasamos a veces inadvertidamente, y a veces la gente por estar viendo de un lado, que no se les ocurre ese carro, no ven el otro lado y miran nomás, introspectivamente. Si se necesita un semáforo en este sector, deben de conocerlo, porque por gusto no creo que se ocurran los accidentes y sean reportados al 911. Tienen que conocerlo. Que por favor vayan programando un semáforo en esta esquina. Si necesitan programar algo más para la seguridad de ese semáforo, que lo programen también, porque no puede quedar abandonado este punto. Este punto es álgido. Ya han ocurrido accidentes. No esperemos que ocurran muertes, como ya hace un tiempo atrás ocurrieron muertes. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.